Las calles del centro de la capital de Coahuila se llenaron de colores, música y bailables. Una fiesta se celebraba con el afán de recordar a los que ya no están con nosotros y formaron vínculos de aprecio, amor y amistad a lo largo de su vida. Chantolum o Chantolo es una fiesta de origen prehispánico que realizan en honor a los difuntos, originaria del sur del país. Sin embargo, es la séptima vez que saltillo ese escenario para esta gran fiesta de los muertos, la cual en esta ocasión fue presentada por más de 2.500 personas a lo largo del centro de la ciudad. El espectáculo dio inicio en la Plaza Ciudades Hermanas, donde los participantes afinaban detalles para que todo fuese una fiesta. Para celebrar a la muerte en vida y dar vida a los muertos. Catrines, Catrinas, Alebrijes y muchísimos personajes hicieron alusión a la vida y la muerte, cantando y bailando para deleitar a las más de 40.000 personas que acudieron a presenciar este magnífico evento sobre las calles de Allende y Victoria, en el centro de la ciudad. Familias completas acudieron para abarrotar las principales calles del centro de la ciudad, grabando todas y cada una de las presentaciones de los contingentes, grabando las imágenes en su memoria y teléfonos celulares que quedarán para la posteridad. Los caros alegóricos y los participantes culminaron el evento en la Alameda Zaragoza, hasta donde chicos y grandes acudieron a tomarse fotografías con los personajes que dieron vida a la muerte, que recordaron a nuestros difuntos e hicieron sentirlos cerca de nosotros. En Imágenes, Mario González, Telediario, Salvador Martínez.